Si, voy a empezar poniendo partes oscuras para ir reservando la casa, aquí está la casa. ¿Ocre, turquesa? Sí. Esto hay que hacerlo a alta velocidad, porque... Sí, sí, sigo con ocre, turquesa, ¿vale? Eso lo estás dando donde has dado las pinceladas de agua. Las he dado al azar, las pinceladas turquesas, sí. O sea, de agua, es para que no se descontrole todo y se vaya separando. Da igual dónde. Pero dentro de cada franja, dentro de cada franja como un par de pinceladas. Sí, dentro de cada franja un poco para que si no se convirtiera todo esto en un bifón, ¿eh? En un caos. Y eso es nada más que calificarlo, porque yo no lo puedo ni escribir. Hacer no lo sé, pero escribidlo tampoco. Ahora las que hayan quedado... Sin nada, con agua. Sí. Esa es... Y azul, ¿no? Un poquito de azul, sí. Ahora, como está todo eso mojado, me va a permitir echar un poco más de color. Ese es... ¿Ultramar? No, era el... Tampoco. Lavanda, pero bueno, podéis echar un poco de ultramar. Pincel verticalmente... Eso es lo que he puesto. Es lo que he puesto. No, pero dentro de lo que está... Y luego más verdosito. Pablo, el pincel también tiene mucha agua, ¿no? El pincel está hasta arriba de agua, sí. Porque tiene que bajar infundido. Esto hay que hacerlo muy rápido, si lo hacéis despacio empiezan a salir coliflores, no se separan los colores y se queda todo junto. O sea, hay que ir muy, 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 muy rápido. Ahora este sería el primer paso. Todo el reflejo vertical del agua. Vale. O sea, es la primera agua. Esos azules son del cielo. Nubes. No. Si vais todo el rato con mucho agua, no queda mal. En el momento en que se empiece a secar una parte y echéis agua encima, se descontrola todo y queda ahí un caos. Lo que es un campo de coliflores en vez de un río. Es un campo controlado. Es un campo controlado. Sí, un tipo muerto. Ahora voy a hacer el agua. Tiene zonas que son ondas que están fundidas, que están suaves y zonas que están recortadas. Ahora, mientras se está secándose eso, le voy a meter con ocre y turquesa. Muy espeso, muy espeso, muy espeso. Esto es lo mismo. ¿Con el pincel? ¿Agua o sin agua? Sin agua. Todo seco. Si esto lo hacéis con mucho agua en el pincel, es horrible lo que sale. Ahí empieza. Son como ondas, como si fuera un paréntesis largo boca abajo. El papel se está secando y yo sigo con pintura densa, entonces no se abre. Las que están en el fondo son más cortas y más pequeñas y las que están aquí adelante son más largas. Voy a ponerle la sombra del puente. Voy a ponerle la sombra del puente. Y ahora, a medida que se va secando, las pinceladas sigo con la pintura espesa. En vez de estar fundidas van pasando a ser pinceladas más sobresecas. Y ahora, a medida que se va secando, las pinceladas sigo con la pintura espesa. Y ahora, a medida que se va secando, las pinceladas sigo con la pintura espesa. Y ahora, a medida que se va secando, las pinceladas sigo con la pintura espesa. Y ahora, a medida que se va secando, las pinceladas sigo con la pintura espesa.